Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a conocer la plaza más grande de todo el planeta. Nos encontramos en la mismísima plaza de Tiananmen. Acabamos de salir de la estación de metro Chiangmen, que quiere decir la puerta de adelante. Y hace referencia a esta puerta que tenemos acá, o en realidad a este conjunto de puertas que tenemos acá, que eran una de las que permitían el acceso a la antigua ciudad amurallada de Beijing. A la puerta de Tiananmen también la llamaban antiguamente Chenianmen, que quiere decir la puerta del sol cenital. Y alguno que hable chino va a decir, tú, pues decís la puerta de Tiananmen, es redundante, porque Men es puerta. ¡Ah! Dale, no jodan. Hoy en día quedan muy pocos de estos portones, que fueron demolidos juntos con la muralla que rodeaba Beijing, cuando construyeron la línea 2 del metro, la que nos acabamos de tomar. Y bueno, hicieron el diagrama sobre las murallas de la antigua ciudad. Y la verdad que hubiese sido hermoso el haber visto a Beijing toda amurallada, le daría todavía más historia de la que tiene. Pero bueno, acá salimos con la intención de ir allá enfrente, que cruzando la puerta de Tiananmen, tenemos nada más ni nada menos que la famosa plaza de Tiananmen, que a diferencia de otros años, tenés que tener una reserva previa, que hacés con una aplicación de WeChat, la reserva gratuita, pero tenés que poner el día y la franja horaria en la que vas, con todos tus datos, etc. Hay tres maneras de acceder a la plaza. Una es desde acá, y me acabo de fijar y la fila está tremenda. Otra es desde la estación que está del otro lado, que se llama Tiananmen, Tong Tiananmen Este, que también la veo muy llena. Y voy a probar a la estación Tiananmen Yi, que es Tiananmen del Oeste, que siempre que vine acá, esa es la que menos gente tiene. No sé por qué. Como secreta para los que conocemos bien la ciudad de Beijing. Y ahora lo estoy compartiendo con ustedes, así que se va a arruinar ese secreto. Pero mientras, antes de ingresar, voy a mostrarles un poco de los alrededores de la plaza, y después nos vamos para allá. Enfrente a la plaza de Tiananmen, nos vamos a encontrar con este edificio acá, que hoy funciona como museo del ferrocarril, pero que fue la primera estación de trenes de Beijing. Y pueden observar que tiene una arquitectura bastante parecida a las estaciones rusas. Y así fue. La empezaron a construir en 1903, se inauguró en 1906, y acá era donde finalizaba el recorrido de los trenes transmanchurianos y transmongolianos, que conectaban a Moscú con Pekín, en un caso atravesando la zona de Manchuria, y en el otro atravesando la zona de Mongolia. Esta estación la inauguraron en los últimos años de la dinastía Chin. Y estaría buenísimo poder visitar el museo, pero no sé por qué. Estoy en día y horario correcto, y las puertas están completamente cerradas. Y acá, después de pasar la entrada de Chiang Men, si seguimos caminando un poquito más, tenemos la calle que lleva el nombre de este ingreso a la ciudad amurallada, que es la calle Chiang Man, que es una de las más comerciales y más turísticas de Pekín. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que hay un tranvía bastante turístico, en realidad, que recorre toda esta calle comercial y que cuesta unos 50 yuanes el pasaje. Así que dije, no. Lo mostré un poco adentro por la ventanilla y ya fue. No va a ser nada diferente más que un tranvía turístico. Venga, ahí tenemos una de las streamers callejeras que está proliferando muchísimo esto en China. Como que nació en Hangzhou esa moda y ahora está en todo lado. Yo sería un streamer adiferido. Y acá, como indica esta baldosa, estamos caminando por la avenida Imperial. Por acá pasaban los carruajes del emperador para entrar hacia la ciudad prohibida, que está allá. Incluso esta avenida sigue toda la línea recta que hay en Beijing, que interconecta una gran cantidad de puntos históricos. Si agarrásemos una brújula, podríamos ver que estamos en un punto norte-sur exacto. Pasaba por el medio de esta línea el cetro del emperador, su trono. También por acá están las torres del tambor y de la campana, que eran las que antiguamente anunciaban las horas. Y hoy en día, por esta línea imaginaria, también está el monumento a los héroes del pueblo, el mástil con la bandera nacional y el mausoleo de Mao, cuyo cuerpo está ahí dentro, embalsamado, y es atravesado también por esta línea. Ah, banda de streamers callejeros ahí, ¿eh? Miren, otro más acá. Ah, viene con dos conductores. Te hacen el programa en vivo en la calle. Este es el futuro, ¿eh? Se ve ahora en China. Lo vi también en Estados Unidos, en Nueva York, pero creo que de acá a dos años, y creo que estoy diciendo mucho, las calles de todos los países van a estar inundadas de streamers callejeros. Y bueno, de alguna manera hay que buscarse la vida. Es como crear contenido en YouTube. Miren, acá hay otro. Paf. Otro. A ver cuánto lo estarán viendo, ponele. Ahí llegué a ver 45 personas en vivo. A ver, no está mal. Podría alargar y hacer un vivo acá, ¿eh? Pasa que es medio madrugada en toda Latinoamérica. La mayoría del público que me vea, así que... No, a ver, casi nadie. Te desviás un poquito de la calle Chiangmen, que es la principal, y sigue toda esta movida comercial. Es impresionante. Vas a ver gente, 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 comercio, comercio, comercio. Compran, compran, compran. Y acá ya nos desviamos un poquito y nos metimos medio en un hutón que hay por esta zona. Ya acá empieza a ser poquito menos comercial y ya más residencial. Como que tenés una zona recontra comercial, hacés tres cuadras y es una zona residencial de hutones, de las viviendas típicas pequinesas. Tenés miles de personas caminando a tres cuadras acá y en esta casa ya la ropa colgada en la puerta, por ejemplo. Ahí los pasillos para meterse, los tuk-tuks, toda otra realidad. Miren, hasta la bombacha colgando tiene que ir. Venís caminando por los hutones y de repente te encontrás con esta majestuosidad que es ni más ni menos que el Teatro Nacional. Lo hicieron en el 2007, en el contexto de preparación para las Olimpiadas de Beijing 2008. Tiene toda esa construcción que es una cúpula gigante que mide 50 metros de alto. Y adentro no es que hay un solo teatro, sino que es un complejo de salas. Una vez que estaba acá vino Plácido Domingo, pero la entrada estaba muy salada. Algo así como, si mal no recuerdo, 100 dólares la más económica. Que los hubiese pagado, sí, pero en ese momento cuando llegué como estudiante estaba muy, muy seco de plata. Bueno, ahora también. No ha cambiado mucho la situación. Por el hecho de que hay un evento del partido en la Asamblea Nacional del Pueblo, hay mucha seguridad. Y no nos dejan pasar por la puerta del Teatro Nacional, que la entrada es maravillosa porque tiene como un lago artificial y lo cruzás subterráneamente, pasás por debajo del lago. Pero bueno, les pongo imágenes de fondo para que vean cómo es. Que estuve varias veces ahí, les saqué lindas imágenes. Y di una vuelta gigante, me tuve que atravesar medio Pekín, más o menos. Fácil, unas 25 cuadras, pero no hice nada de fila. No había nadie para entrar. Creo que tardé menos caminando, todo eso, que paso recorrí, les mostré y eso. Por ahí si hacías esas otras filas, quizás me hubiese comido dos o tres horas ahí parado. Me encanta porque esa persona anda ahí juntando todos los residuos. Se ve un papelito, lo que sea en la vereda. ¡Pap! Lo juntamos. Nos encontramos en las Puertas del Cielo, en Tiananmen. Acá era donde comenzaba el ingreso al Palacio Imperial, a lo que se conoce como la Ciudad Prohibida. Enfrente tenemos la Tiananmen con Chang, que es la plaza de Tiananmen, la plaza de las Puertas del Cielo. Y desde acá era donde aparecía antiguamente el emperador chino y proclamaba sus discursos. Y a la vez en esas tribunas que están en los laterales se encontraban generalmente los mandarines. Y ahí enfrente no es que estaba el pueblo, sino que los que venían eran en líneas generales nobles de la ciudad. Y obviamente que este lugar tiene muchísima historia para la República Popular China porque acá mismo, en 1949, exactamente el primero de octubre, desde allá arriba, Mao Zedong proclamó la Revolución Comunista y conformaron la República Popular China. Ahí está en el centro el cuadro con el rostro de Mao Zedong y en sus costados tiene dos leyendas. La de la izquierda de Mao, viéndola desde acá, dice que quiere decir literalmente 10.000 años al pueblo de la República Popular China. El Wang Zui y esos 10.000 años en realidad es como decir larga vida. Y a la derecha del cuadro de Mao dice que también utiliza el concepto de Wang Zui, pero en este caso dice larga vida para los pueblos del mundo. Esa unión entre el pueblo de la República Popular China y la unión con nosotros que somos parte de los pueblos del mundo. Acá en esta puerta nos vamos a encontrar con cuatro tótens que en la cima tienen un dragón y estaban hechos desde las épocas imperiales para atraer el rocío y que puedan haber en consecuencia de ello buenas cosechas. Y vamos a tratar de cruzar para la plaza de Tiananmen. Y ustedes se preguntarán ¿cómo se hace? Tenés que hacerlo a través de un túnel. Así vamos a cruzar lo que es esta avenida que atraviesa la ciudad que es la avenida Chang'an. La avenida de La Larga Paz. Lleva el nombre de la antigua capital china hasta el año 960. La que se conoce actualmente como la ciudad de Xi'an. Amo a esta persona que junta las cosas del piso. Realmente. Tiene el mejor sistema del mundo. Tirás un papelito en la vereda y va a venir alguien y lo juntes. Por eso está reluciente todo. Y ahora sí nos encontramos en la plaza más grande del mundo. Tiene unos 400.000 metros cuadrados. Para que tengan una idea son aproximadamente casi 5 cuadras de anchos y casi unas 8 cuadras de largo desde la avenida Chang'an hasta la puerta de Tiananmen que está allá. Para que tengan una idea esta plaza es 22 veces más grande que la plaza de Mayo en la Argentina. Y llegan a entrar más de un millón de personas acá. Cuando hacen actos multitudinarios es una locura. Está bien, son casi 1.500 millones de ciudadanos chinos, ¿no? Entonces tienen que tener espacios masivos para tanta población. en los laterales de la plaza nos vamos a encontrar con dos edificios imponentes que tienen una arquitectura bien soviética. Allá está lo que es el Museo Nacional que es el museo de historia más importante de China. Tiene objetos desde hace miles de años hasta más recientes y también exposiciones permanentes. y la entrada es gratuita tenés que reservar y todo pero es como venir a la plaza de Tiananmen es gratuita. Allá del otro lado se encuentra la Asamblea Nacional del Pueblo que sería el Congreso el espacio legislativo de gobierno de la República Popular China donde tiene casi 3.000 diputados si no me equivoco son 2.980 exactamente donde confluyen los diversos partidos que gobiernan a China y donde el partido mayoritario es el Partido Comunista y ahí es donde se realiza desde el gobierno permanente vamos a decir hasta la planificación quinquenal de la economía de la política de la sociedad china y también donde se eligen a los grandes funcionarios y muchos dicen bueno, ¿qué onda eso? A ver, tienen un sistema de elección tipo parlamentario donde los ciudadanos chinos eligen a sus representantes y estos representantes eligen a la cúpula de gobernantes del país y acá en el centro vamos a encontrarnos con este monumento a los héroes del pueblo está en pleno centro de la plaza y que fue inaugurado el primero de mayo de 1968 y en su base tiene tallados 8 hitos relevantes que conmemoran a los héroes del pueblo comienza con la quema del opio de 1839 lo cual después terminó generando lo que se conoció como la guerra del opio entre el Reino Unido y el Imperio Chino y termina atravesando diferentes hitos como por ejemplo aquel movimiento del 4 de mayo de 1919 que justamente se reunieron acá en la plaza de Tiananmen para protestar contra el nuevo gobierno del Kuomintang que no daba buenas condiciones de vida para su pueblo y los manifestantes terminaron dos años más tarde conformando el Partido Comunista de China en Shanghai el lugar más emblemático de toda esta plaza es el mausoleo al mismísimo Mao Tse Tung que su cuerpo se encuentra embalsamado y expuesto ahí dentro en este momento yo vine a la tarde y se puede visitar el mausoleo por la mañana y se pueden ver largas filas de personas que vienen a rendirle tributo el tema es que cuando ingresás no podés fotografiar no podés filmar nada y pasás un segundo nomás y ves ahí el cuerpo del mismísimo Mao Tse Tung impresionante es como en Moscú verlo a Lenin acá estamos del otro lado el mausoleo de Mao Tse Tung por acá es donde salís cuando venís a ver su cuerpo tiene en sus cuatro esquinas monumentos que representan a las diferentes partes del pueblo desde los soldados los niños los trabajadores los campesinos etcétera y el mausoleo fue construido con tierra de diferentes regiones de China como para mostrar la consolidación de la patria Mao murió el 9 de septiembre del 76 y el 24 de mayo del 77 se inauguró este mausoleo para poder exhibir su cuerpo embalsamado y en esta parte de acá tenemos no se nota mucho por el sol la puerta de acceso de Chiang Meng piensen que esta puerta fue construida en 1420 lo que debía hacer en 1420 es llegar acá a la entrada de esta plaza que era mucho más chica se amplió después de la revolución del 49 pero de todas maneras era un lugar majestuoso y llegabas hasta Tiananmen hasta las puertas del cielo que era el cielo a causa del emperador de las puertas de las puertas Sí, por lo tanto, yo vivía muy bien. ¿Es muy grande? Es muy grande, pero me gusta mucho. Me gusta mucho, porque soy un hútero. Hay muchos húteros, hay muchos húteros. ¿Ustedes húteros? El mundo es la más inteligente. ¿Es verdad? Están haciendo un streaming acá en plena plaza, ¿tienes mío? ¡Qué grande! Muchos dicen, ché, loco, ¿qué onda? No hay libertad acá de decir lo que uno quiere, boludo. Un chabón haciendo streaming ahora. Yo estoy grabando en este momento y nadie me dice nada. Estoy con una camarita y todo. Y no es que viene alguien y me dice, ché, no podés grabar acá. Yo estoy diciendo lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Y nos encontramos sentados acá en plena plaza, como algunas personas que me acompañan a mi lado. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Bueno, para descansar un poco, porque falta una horita para que hagan la ceremonia acá enfrente de bajar la bandera, que coincide con la puesta del sol. Y mañana temprano, cuando es el alba, hacen el izado de la bandera. Y ustedes me preguntarán, Topo, ¿por qué no viniste al izado? Y no me veo 7 de la mañana estar acá, me debo levantar a las 6 como mínimo. No, vamos a mostrar cuando la bajan que es la misma ceremonia, pero al revés. De última le pongo reproducir en reversa y ya está. Y es una ceremonia muy linda. A mí me gusta personalmente mucho. Es como los granaderos en la Plaza de Mayo en Argentina. Tiene como esa similitud. ¿Creemos que podamos filmar de acá cerca? Yo creo que sí. Estoy como en la primera fila. Pero todavía falta bastante para que se ponga el sol, más de una hora. Ustedes se preguntarán qué simboliza esta bandera, ya que estamos acá esperando el color rojo. Simboliza la lucha del pueblo, la sangre del pueblo. Además de ser un color muy agradable para los chinos. Por ejemplo, cuando es el año nuevo te regalan dinero en sobres rojos. Las prendas que utilizan en épocas festivas son de color rojo. Muchas mujeres se casan con vestidos de color rojo. Y tienen 5 estrellas de color amarillo, que antiguamente era el color de uso exclusivo del emperador chino. Y que hoy en día estando en la bandera rompe con esa idiosincrasia de que solamente el emperador puede utilizar un color. Sino que puede ser utilizado por todo el pueblo chino. Las 4 estrellas chicas simbolizan a las 4 clases sociales de China. La burguesía, la pequeña burguesía, la clase obrera y el campesinado. Y la estrella grande es nada más ni nada menos que el partido comunista chino. Que lo que hace es centralizar a estas 4 clases sociales y organizar y representar a los intereses del pueblo. Estábamos esperando ahí al lado de la bandera y nos dijeron no, tienen que esperar ahí. Porque aparte se va a cerrar para la ceremonia. Incluso yo también que había un montón de gente esperando acá. Y yo también que iba a creer que iba a estar tan cerca. No. A pesar de estar amuchado, comenzó a pintar el fresquete. Una hora, acá parado sin moverme. Y ya estamos próximos a que inicie la ceremonia. Y tenemos vista privilegiada, podríamos decir acá. Miren, todo alrededor lleno de gente. Y ahí el sol poniéndose a lo lejos. Ya podríamos decir que oficialmente empezó la ceremonia porque están desfilando los soldados. Cortaron la avenida Chang'an y ahí viene el cuerpo de soldados desde el antiguo palacio imperial. Y van a atravesar la avenida para bajar la bandera. Una ceremonia impresionante. Lo que más me sorprendió de todo es que durante 10 minutos cortan el tránsito en una de las avenidas principales de Beijing. No importa el día que sea. Día de semana, fin de semana, feriado, etc. Y la misma ceremonia pero inversa es al amanecer cuando dice la bandera. Y hay bastante gente. Piensen que es un día común de semana. Y ahora estamos desalojando la plaza porque cierra por la noche. Realmente me encantó poder hacer un video acá. Por acá pasa todo. Estuvieron todos los líderes internacionales que visitaron China. Desde Trump hasta Macri hasta Fidel Castro y hasta incluso Kim Jong-un, el presidente norcoreano. En este hermoso atardecer pequinés, desde la mítica, hermosa y gigantesca plaza de Tiananmen, me voy a despedir de este capítulo de un topo por el mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Saijian! 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 ¡Saijian!